Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que muchos idiotas no entienden. Y con esa frase, pues mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquetazo, como decía mi abuelito por ahí? Y vamos a explicar el 1.5 que tiene que ver con el recuerda y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, el numeral 1 dice así. Sea y igual x al cuadrado, ¿cuál es el otro número cuyo valor de y es el mismo que? x es igual a menos raíz cuadrada de 7 y x es igual a un tercio. Sencillo. La respuesta va a ser, en este caso, en el primero, podemos decir nosotros que x va a ser igual. El opuesto de menos raíz cuadrada de 7 va a ser igual a qué? Raíz cuadrada de 7. Ah, ¿y el otro cómo sería? El opuesto de un tercio sería menos un tercio. Y aquí tenemos nosotros lo que son las respuestas del numeral 1. ¿Qué te parece, mi asistente, si venimos nosotros y nos unimos un poquito para tener más espacio? Continuando con la explicación, pues en el numeral 2 dice grafica y igual, pongámoslo por acá, mi asistente, y es igual a 7.5 de x al cuadrado. Si quieren que lo grafiquemos, pueden utilizar la gráfica que aparece después de la conclusión que se está refiriendo a esta, la que tenemos acá en nuestra pantalla. Y realizar tus cálculos en este espacio, o sea, acá. Ahora, según la gráfica que tenemos acá, no hay que perder de vista que esta gráfica que tenemos acá corresponde a y es igual a x al cuadrado. Nada más a, o sea, que a que nosotros dijéramos y es igual a x al cuadrado. Nada más. Este 7.5, no. Ah, y si ustedes observan, trabajaron desde x, desde menos 4 hasta 4. O sea, cuando x vale menos 4, ¿cuánto vale y? Vale 16. No hay que perder de vista de que x dijimos menos 4 al cuadrado es 16. Sería el valor de y. A, el siguiente, cuando x valga menos 3. En vez de x, menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Estaríamos diciendo hasta acá. 9. Ah, el siguiente, cuando x valga menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. O sea, que y vale 4. Aquí lo tenemos. El siguiente, cuando x valga menos 1. O sea, menos 1 al cuadrado, ese va a ser igual a 1. Entonces, y vale 1. Aquí lo tenemos. Que sería este. Ahora, el siguiente, cuando x valga 0. O sea, 0 al cuadrado es 0. Aquí lo tenemos. Y va a valer 0. El siguiente, cuando x valga 1. 1 al cuadrado es 1. O sea, que y va a valer 1. Aquí lo tenemos. El siguiente, cuando x valga 2. 2 al cuadrado es 4. Entonces, ya va a valer 4. Y así sucesivamente hasta llegar al 16. Cuando x es igual a 4 positivo. Ahora, pero nosotros solamente vamos a trabajar con qué. Bueno, solamente vamos a trabajar con el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ah, dijimos entonces lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el primer cálculo? Bueno, el primer cálculo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dijimos de que cuando x valga menos 2. Y vale 4. Ah, o sea de que ya dijimos nosotros que en este caso y es igual a lo que tenemos acá que sería 4. Porque si x vale menos 2, menos 2 al cuadrado es 4. O sea que sería el primero. Y va a ser igual a ese 7 medio que tenemos acá. Lo vamos a multiplicar por ese 4. Decimos mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. Entonces nos va a quedar como lleva a ser igual 7 entre 1 es 7 y 7 por 2 es 14. Ah, entonces decimos nosotros lo siguiente. Cuando x es igual a menos 2. Entonces lleva a valer 14. Iríamos hasta dónde. 14 sería, veamos, 12 hasta acá. Entonces estaríamos hablando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, menos 2. Aquí lo tenemos. Pero 14 sería aquí abajito, mi asistente. Aquí lo tenemos. Este sería. ¿Qué te parece? Ahora, el siguiente. Bueno, pues ya va a ser igual. Veamos cuando dijimos que cuando x valga menos 1. O sea, menos 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Entonces sería 7 medio, lo multiplicamos por 1 y ese va a ser igual a qué? A 7 medio. ¿Y cuánto equivale 7 medio? Equivale a 3.5, ¿verdad? Ah, entonces estaríamos diciendo si hasta acá es 3, si hasta acá es 4, entonces 3.5 estaríamos hablando aquí en la mitad. Entonces estaríamos hablando acá. Ahí lo tenemos. El siguiente. Cuando, bueno, siempre considerando 7 medio, ahora, en este caso, cuando x valga 0, bueno, dijimos que x va a valer 0. Ahí lo tenemos. Porque 0 al cuadrado es 0. O sea, luego vamos a multiplicar 7 medio por 0, entonces x va a ser igual a 0. Entonces, lo vamos a ubicar acá. Ahí lo tenemos. El siguiente. Cuando x valga 1, ¿verdad? Bueno, siempre lo que tenemos acá, que es 7 medio multiplicado, ¿por qué? Bueno, cuando x valga 1, dijimos, perdón, cuando x valga 1, dijimos que x vale 1. Repito, cuando x vale 1, entonces x vale 1. Ah, entonces decimos. Y 1 por 7 medio me va a dar 3.5, ¿verdad? Ah, entonces estaríamos hablando acá. Ahí lo tenemos. Que sería acá. El siguiente, siempre considerando el 7 medio por x al cuadrado. Bueno, cuando x valga 2, o sea, 2 al cuadrado es 4, que aquí lo tenemos. Y va a valer 4, o sea, que lo vamos a multiplicar por 4. ¿Y cuánto sería entonces y? Va a valer, veamos, podemos decir nosotros 4 por 7 es 28. 28 entre 2 es 14. Ah, entonces estaríamos hablando 14. Y x es igual a 2. Acá. Estaríamos hablando acá, repito. Ahí lo tenemos. Entonces la gráfica nos va a quedar de esta forma. Lo vamos a ubicar de esta forma. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos graficando aquí. Estaríamos graficando lo que es. Y es igual a 7 medio x al cuadrado. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Que Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!